Y de Colombia nos venimos a Caracas y nos enlazamos con la actividad presidencial. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el ciudadano mayor general Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Chávez vive, la patria sigue, independencia o nada. Como podemos apreciar a través de las pantallas de Venezuela, en estos momentos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se complace en darle la más cordial bienvenida a las distinguidas personalidades e invitados especiales que nos acompañan. En este significativo acto castrense con motivo a los ascensos militares, al grado y jerarquía inmediata superior del personal de oficiales y tropas profesionales adscritos a la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Acto que se regirá de acuerdo con el siguiente programa. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, en la voz del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, e interpretado por todo el personal asistente al acto. Golis, y un poco le pregunté en silencio, orando a quien le preguntó a Neruda, Padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Buenas tardes mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para recibir el grado de mayor y capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Este la juventud militar que se levanta y asciende en este acto especial 34 mayores y un capitán de corbeta! ¡Felicitaciones! ¡Autorizado! Al grado de Capitán y Teniente de Navío. La Patria sigue. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para recibir el grado de Capitán y Teniente de Navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ascienden 22 capitanes, 5 tenientes de navío. Autorizados. Felicitaciones. Al grado de Primer Teniente y Teniente de Fragata. Chávez vive. La Patria sigue. Buenas tardes, mi Comandante en Jefe. Buenas tardes. Permiso para recibir el grado de Primer Teniente y Teniente de Fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ascienden en este acto. 62 primeros tenientes y 9 tenientes de Fragata autorizados. Felicitaciones a todos y a todas. A la jerarquía de Sargento Supervisor. Chávez vive. La Patria sigue. Mi Comandante en Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para recibir la jerarquía de Sargento Supervisor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 11 Sargentos Supervisores. Ascienden en este acto. Felicitaciones. Autorizado. A la jerarquía de Sargento Ayudante. Chávez vive. La Patria sigue. Mi Comandante en Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para recibir la jerarquía a Sargento Ayudante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 33 Sargentos Ayudantes. Dignamente ascienden al grado inmediato que les corresponde por mérito. Felicitaciones. Autorizado. A la jerarquía de Sargento Mayor de Primera. Chávez vive. La Patria sigue. Buenas tardes. Mi Comandante en Jefe, buenas tardes. Permiso para recibir la jerarquía de Sargento Mayor de Primera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A Sargento Mayor de Primera están ascendiendo en este acto 21. Activos. Los felicito por mérito propio. Autorizado. A la jerarquía de Sargento Mayor de Segunda. Chávez vive. La Patria sigue. Buenas tardes, mi Comandante en Jefe. Buenas tardes. Permiso para recibir la jerarquía de Sargento Mayor de Segunda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 53 Sargentos Mayores de Segunda ascienden en este acto. Los felicito. Sigan adelante. Autorizado. A la jerarquía de Sargento Mayor de Tercera. Chávez vive. La Patria sigue. Buenas tardes, mi Comandante en Jefe. Permiso para recibir la jerarquía de Sargento Mayor de Tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 126 Sargentos Mayores de Tercera ascienden dignamente. El día de hoy, felicitaciones a todos, a todas. Autorizado. A la jerarquía de Sargento Primero. Chávez vive. La Patria sigue. Mi Comandante en Jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para recibir la jerarquía de Sargento Primero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 97 Sargentos Primero. Ascienden dignamente el día de hoy. Los felicito. Autorizado. Gracias, mi Comandante en Jefe. Higno de la Guardia de Honor Presidencial, a cargo de la Banda Marcial de la Guardia de Honor Presidencial, interpretado por todo el personal asistente al acto. Gracias. La Patria de la Guardia 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 de la ¡Suscríbete al canal! 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 tarde del miércoles para dar algunas palabras, por supuesto también decir algunos espacios para seguir creciendo en fortaleza, como lo ha dicho hace un momento, es el trabajo que ha venido realizando por lo menos la DGCIN, uno de los cuerpos de investigación más importantes en América Latina y por supuesto que ha garantizado la paz en nuestro país. Dejemos los aplausos en este momento que recibe el jefe de Estado por parte de los presentes, ha cargado a este niño que representa también el futuro de la patria, el futuro como él bien lo ha dicho en su discurso, un futuro esplendoroso que tendrá la República Bolivariana de Venezuela. La continuamos observando como el jefe de Estado comparte con los oficiales en este escenario en el que nos encontramos, como ya lo habíamos dicho, en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Podemos destacar que el día de hoy fueron ascendidos en sus rangos un total de 514 oficiales de tropas profesionales, 461 de la Guardia de Honor Presidencial, 47 del IGCIN y 6 de otros cuerpos que fueron parte también del equipo de seguridad del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora continuamos observando como el jefe de Estado continúa hablando con este importante personal militar que el día de hoy ha recibido sus ascensos. Debemos destacar otro de los datos curiosos de los oficiales presentes, 65 son mujeres y 449 son hombres que han siempre estado prestando su servicio a la defensa integral de la patria. Vemos como el presidente constitucional, como lo hemos visto desde el inicio de esta actividad, un ambiente de júbilo, un ambiente bastante agradable en relación a lo que es este día para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y desde luego el componente de Guardia de Honor Presidencial, herederos únicos del libertador de América, el libertador Simón Bolívar. Él bien decía durante su discurso que ese estandarte debe ser levantado por todo lo alto y seguirá llevándose a todos los rincones de la patria. Vemos como el Fuerza Armada también comparte con los más pequeños, los hijos de los oficiales que han decidido acompañar a sus madres y padres el día de hoy en un día de júbilo, un día de compromiso con la República Bolivariana de Venezuela. También nosotros podemos recordarles a quienes nos sintonizan hasta ahora que la Guardia de Honor Presidencial es un organismo militar encargado de la seguridad inmediata del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el antecedente más lejano de la Guardia de Honor Presidencial se remonta a la compañía de los úsares del libertador Simón Bolívar desde la guerra de independencia. El presidente también decía hace momentos que quería tomarse una fotografía con todo el personal que ha sido ascendido en sus rangos correspondientes el día de hoy y podemos apreciar cómo se preparan para compartir este momento que quedará reflejado para la historia. ¡Así es! ¡No hay novencia! ¡No hay novencia! ¡No hay novencia! ¡Y venceremos! ¡No hay novencia! ¡Aplausos! ¡No hay novencia! ¡No hay novencia! ¡No hay novencia! La ovación que ha recibido el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Nacional Bolivariana en este momento. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Les expresa la palabra de agradecimiento por su asistencia a este acto Con motivo de los ascensos militares Al greve de aquí inmediata superior al personal de oficiales y tropas profesionales Adscrito a la Guardia de Honor Presidencial Y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar Es tiempo de lealtad Veamos entonces lo que ha sido hace pocos momentos este compartir Por parte del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela En estos ascensos de la Guardia de Honor Presidencial Y la DG5 Esta información regresamos nuevamente al pase a los estudios Adelante